This is a recording Hola chicos, muy buenas, soy Julian Marinoff Y este es el primer video en el que vamos a ver Como editar las imágenes, porque supongo que para muchos de vosotros Esto es un tema muy interesante Vamos a ver Photoshop Lightroom Y os he dicho que también se puede hacer todo con el Photoshop normal Pero este es más adecuado para fotógrafos También hay algunos que todavía les encanta el Photoscape Que es un programa muy creativo Pero si queremos hacer las cosas bien como profesionales Pues tendremos que usar este Vale, lo abrimos Esto utilizando la versión 3.5 de 64 bits Vale, si, muy bien, hecho Vale, vamos a ver Esto es lo que normalmente vemos en el Lightroom Ahora, la primera vez cuando lo abrimos Nos saldrá esto Las 5 reglas Nos dice que este es el selector de módulos Hay 5 módulos De biblioteca Revelar Proyección Imprimir Y web Luego vamos a ver poco a poco cada uno de estos El siguiente son los paneles Tenemos uno a la izquierda y otro a la derecha Este es con el que ajustamos y modificamos la imagen Y este es con el que prácticamente hacemos el resto Más trabajamos con el derecho Luego tenemos la tira de diapositivas Aquí nos van a aparecer todas las fotos que tenemos en la biblioteca Y desde aquí vamos a seleccionarlas Que ahora mismo veremos como se hace Lo siguiente es Los comandos de teclas importantes Bueno, tampoco es tan importante Porque también podemos vivir sin estos comandos Pero bueno, por si acaso Con el tab Mostramos y ocultamos los paneles Laterales En algunos casos puede ser útil Mayúsculas y tab Mostrar y ocultar Todos los paneles Vale, pues si queremos acercar y ver más claramente alguna foto Igual nos sirve Luego F Recorrer Módulo de pantalla completa Pues si, esto yo diría que es muy útil Si no utilizamos una pantalla externa sería muy útil La L para atenuar las luces El símbolo de minúscula O sea, más pequeño Para indicar las fotografías seleccionadas Mayúscula y H Métodos abreviados específicos del módulo Bueno, ya os digo que esto tampoco es tan importante Como lo presentan aquí Y ahora nos falta solo disfrutar de todo esto Vale, pues una vez que estemos aquí Tenemos que estar en biblioteca Y darle a importar Cuando le damos a importar Podemos seleccionar entre los discos duros que tenemos Y las carpetas Bueno, pues yo creo que vamos a Vamos a editar una foto Específica Si, esta En un principio está todo seleccionado Le damos a Si queremos solo una foto De seleccionar todo Y yo por ejemplo quiero esta Luego le doy a importar Si quieres toda la carpeta Pues como estaba todo seleccionado O le das a seleccionar todo En realidad quiero esta Y luego le das a importar Vale Pues como veis Aquí nos aparece Una miniatura de la imagen seleccionada Y aquí nos aparecen las imágenes Que están en esta biblioteca Luego si vamos a revelar Que es donde vamos a Vamos a editar realmente las imágenes Vamos a hacer el El tal denominado Post procesado Pues Aquí lo que vemos Bueno A mi me tarda un poquito más Porque en el mismo tiempo Estoy grabando Pero Aquí se me ha quedado una línea Vaya Bueno Pues esto es lo que vemos Normalmente Aquí está la imagen A la izquierda Si hubiera más imágenes Podríamos pinchar en ellas Y nos apareciera Una miniatura aquí O si estamos haciendo unos cambios Pues aquí nos Veremos como Como cambiara esto Nuestra imagen Vale Luego Ajustes preestablecidos Pues Pues el mismo Lightroom Tiene unos cuantos ajustes De imagen Que podemos utilizar Si Llevamos el botón Encima de De uno de ellos En la miniatura Nos sale como Como sería Vale Pues si por ejemplo Pinchas en uno de estos Automáticamente Te saldrá Esto Vale Luego para restaurar Los valores Predeterminados Se damos a restaurar Cualquiera de De estos ajustes Es interesante Es bonito Y Podemos utilizarlos Pues si Por que no Pero Yo le recomiendo Por ejemplo Digamos Si nos gusta Uno Una buena idea Es Ponerlo Y A ver como funciona O sea Que es lo que cambia Si es una imagen JPG Sería Una buena idea Si Pero esta es una imagen Raw Así que Los valores Predeterminados No están todos A cero Luego vamos a hablar También de las imágenes Raw Las imágenes JPG Y tal Bueno Pues esto Son unas cosas Creativas Se pueden utilizar Y son interesantes Algunos más Y Aquí tenemos ajustes Preestablecidos Por el usuario Lo que significa Que si nosotros Cambiamos Esto Cambiamos Esto Así Y esto Por ejemplo Y esto Lo podemos guardar Como un ajuste Preestablecido Vale Esto es bastante interesante Porque si tenemos 20 fotos Prácticamente iguales Cambian muy pocas cosas Pues podemos hacer Los ajustes Para la primera Y utilizarlos Para las demás Para las demás Vale Ahora vamos a cerrar Esto Instantáneas Así podemos Crear una instantánea Del estado Del estado de la foto Por ejemplo Si cambiamos Unas cuantas Cositas Y decimos Pues mira Esto me gusta Pero quiero probar Algo más Entonces pues Haces una instantánea Y se te queda Ahí Y puedes seguir Modificando la imagen Pero ya teniendo Una copia Del resguardo Vale Luego la historia Lo bueno de Lightroom Es que por defecto Guarda Todos Todos los cambios Que estamos haciendo Nosotros En el Photoshop Normal Guarda solo El último Se puede ajustar Para guardarlos todos Y esto En realidad Por un lado No es tan bueno Porque si hacemos Muchos cambios Se nos llena Muy rápidamente La memoria RAM Pero por otro lado Es una función Buenísima Porque Tú Todas las veces Que le des a Control Z Pues vuelves atrás Y puedes recuperar Todo lo que quieras O directamente Pinchar En cualquier Cualquier Cambio De estos Y ya te lleva Como que Vuelves atrás En el tiempo Vale Historia También tenemos Copiar Pegar Esto es para Segunda Ventana Por ejemplo Esto Yo suelo Ponerlo Así Y Llevarlo A mi ventana O sea A mi pantalla Grande Una pantalla De 22 pulgadas Bastante grande Y así Trabajar Con las dos Es muy cómodo Porque en realidad Tener una pantalla Grande Es una pasada Ver la imagen Mientras la editas En este caso No nos sirve De nada Vale ¿Qué más nos queda? La parte De la derecha Pues mirad Aquí Tenemos Una histograma Esto Son Los datos De la foto O sea La histograma Simplemente También Lo que es muy importante Es que aquí Nos da Las características De la foto Pero por ejemplo Esta foto Está hecha Con ISO 100 85 milímetros F5.6 Y Una Bueno Esto es el tiempo Que no sé Cómo Pronunciarlo Esto Vale ¿Os acordáis De la ISO? Habíamos hablado En los tutoriales Anteriores De esto No hemos hablado Esto es simplemente El tipo De enfoque Por así Llamarlo Este es La profundidad De campo O la apertura Esto es Distancia Focal Mirad Que bien Nos sale Esto Lo primero Es Índice De velocidad ISO Luego Distancia Focal Apertura Y velocidad De obturador De todo esto Hemos hablado Excepto De los milímetros Pero esto No hay nada Que hablar Luego Tenemos Las herramientas Principales Que son Cortar Eliminación De manchas Corrección De ojos Rojos Que por cierto Nunca Lo he utilizado Filtro Graduado Y Pincel De ajuste Abajo Tenemos Los ajustes Básicos Que son De los colores Y todo esto El contraste Que parece Muy Muy de tontos Pero en realidad Es lo que más Vamos a utilizar Curva de tonos Esto es interesante Modificándola Pues modificamos Muchas cosas Luego El Blanco Negro Color Y HSL Podemos Modificar La cantidad De cada color Que hay en nuestra foto Por ejemplo Así Quitamos El rojo El naranja Como veis Como veis Pues cambia Muchísimo La foto Prácticamente Estamos Quitando Y Añadiendo Colores Luego Tenemos Dividir Tonos Que ahí No hace falta Entrar Detalle Pues esto es Para hacer La foto Más enfocada O reducir El ruido Porque a veces Habrá ruido Por ejemplo Fijaos En En Las pestañas Las podemos Aclarar un poquito Pero bueno Esto lo vamos a ver Más tarde Como Como aclarar Y como Como quitar El ruido De una foto Luego Corrección De lente Que Esto Casi nunca Lo vamos a utilizar Efectos Con esto Se puede hacer El efecto De viñeta O sea Oscurecer Los ángulos De la foto Y Calibración De cámara Que bueno Esto tampoco Lo vamos a utilizar Mucho Porque Supuestamente La cámara Está bastante Bien Calibrada Luego Esto es Para volver Un paso Para atrás De los cambios Que hemos hecho Y restaurar La fotografía Vale La proyección Bueno Pues Esto es Algo Que tampoco 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 Nos viene Mal saber Pero Ahora mismo No vamos a entrar En detalles Aquí Es para hacer Slideshows Esto es Para Imprimir Las fotos Y esto Y esto de aquí Es para hacer Galerías Web También Las hay De flash Tenemos Unas cuantas Plantillas Y ponerlas En nuestra Página Web Vale Pues con esto Acaba Este primer Tutorial Y a partir Del siguiente Vamos a empezar A trabajar Con esta Fotografía Y a ver Como realmente Se trabaja Con el Lightroom Como editamos Las cosas Y como quedan Al final Vale Pues hasta la próxima Y Tenéis que practicar Esto Echad un vistazo Al Lightroom Antes de empezar A editar Y con el siguiente Video vamos a Vamos a ver Como Cambiando ciertos Ajustes Pues cambia la imagen Y que es bueno Cambiar Que no es bueno Cambiar Hasta que punto Lo podemos cambiar Y tal Vale chicos Hasta la próxima Adios